Es por la apuesta, no solamente por los grupos de Cantabria, ni más ni menos que en la jornada de hoy pues vamos a tener tres grupos de música full, antes la parte destinada a la música tradicional sino también por la apuesta de los grupos, tanto a nivel nacional como internacional Grandes nombres y no tan grandes, por ejemplo recordamos todos con gran satisfacción el pasado año la actuación de los bretones de Churse Fighters y hoy nos llega Beltaine, quizás más conocidos, de hecho mañana van a estar también en el Festival Irmandiño en La Coruña y Beltaine llega por primera vez a Cantabria, no a España, que hayan estado en varios sitios y han estado lógicamente en los principales festivales de música full, de música felta de toda Europa y de todo el mundo Esta noche lo ha hecho por primera vez en Cantabria, Beltaine en el Sauga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!